Como costumbre, yo he hecho discurso en castellano, pero hoy quiero leer texto coreano para utilizar la excelente capacidad de interpretar. La sociedad internacional está cambiando día a día, así mismo Argentina se encuentra en este proceso cambiante. Todos ustedes acá deben tener un interés especial sobre el futuro de rumbo de Argentina. El gobierno coreano también está prestando mucha atención en el potencial de Argentina y estamos trabajando para mejorar la relación bilateral de ambas países. En este sentido, para fortalecer a largo plazo la relación bilateral entre Corea y Argentina estamos buscando en diversas áreas negocios bilaterales y uno de ellos es negocios regionales. En el caso de cooperación de negocios bilaterales con el envío de distintas víctimas ordenado entre oficinas gubernamentales y áreas privadas, estamos desarrollando la medida de las necesidades de las empresas. Este seminario que estamos desarrollando hoy es para que las empresas y los inmigrantes coreanos pudieran ampliar su zona de la actividad en la Argentina para que puedan extenderse por todo el territorio argentino. Este año, este año, en especial, vamos a hacer un interés no-hows y a través de este seminario estamos tratando de que presentarle a los conciudadanos regulaciones útiles, conocimientos de contrarles y el tema del comercio exterior y a través de la información que le brinda los profesionales puedan captar nuevas informaciones y a través de las preguntas pueden evacuar las inquietudes que han tenido hasta el momento. Por último, agradezco el esfuerzo del director general de Oficina Comercial de Corea en Buenos Aires y en su grupo y en todos ustedes puedan aprovechar las informaciones útiles a través de este seminario y que puedan intercambiar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias.